En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas motivas. Entonces Jesús dijo, de todo esto que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto al fin. El fin de la humanidad, las visiones apocalípticas, el cumplimiento aparente ya inminente del acabo de un mundo, son sombras que atemorizan a los hombres desde que el mundo es mundo. Y quizás en esta realidad tan convulsionada que vivimos, especialmente de guerras tan duras en el último tiempo, ¿cómo no pensar que el final es inminente? Y sin embargo, ante este escenario desolador, y no digo que duro, todo lo contrario, lo es y mucho, Dios insiste diciéndonos, no se alarmen. Todo esto tiene que ocurrir, pero el fin no vendrá tan pronto. Y entre tanto, nos anima a vivir, aún en tiempos difíciles, pero con una actitud esperanzada y ojalá esperanzadora. Con una actitud de serenidad interior que proyecte, en medio de tanta convulsión, ira y violencia, un signo de paz. De la mano del Santo de Asís, en este día quisiéramos renovar esa convicción y esa súplica. Pedirle al Maestro que podamos también ser cada uno de nosotros instrumentos de su paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los colme con su paz.